Era misión de los criados o esclavos en las casas que los hubiera, pero fue Jesús el que lo hizo aquella noche. El gesto de Jesús tuvo que ser espontáneo, totalmente natural. Él no intentó demostrar a los demás que era humilde, Él lo era sin más. En esa sencillez, los discípulos leyeron después de la Pascua el importante mensaje que tenía. Dios se le revelaba en este gesto como servidor. Este gesto no es otra cosa que un signo de lo que fue toda su vida, estar en medio de su gente como uno más. Dios se le revelaba en este gesto. Dios se le revelaba en este gesto. De verdad, os digo que uno de vosotros me hará traición. Eso no es posible. No sé si no me he hecho, sino yo. Maestro, has entristecido mi corazón. ¿Quién te entregará? Soy yo. Aquel que moje su pan en el plato después de hacerlo yo, ese será. ¿Quién te entregará? Hazlo pronto. Gracias. Gracias por ver el video 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 No obstante ¿Por qué? No obstante 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 No obstante